El Real Madrid lleva 31 partidos sin conocer la derrota. Tenemos al Barça y a Bajito a 6 puntos. Y afrontamos el Clásico siendo totalmente líderes. ¿Qué dice esa gente? Flow de líder, 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 flow de líder. Sígueme, sígueme. Si podéis, hasta ahora. 31 partidos sin perder que lleva el Real Madrid. Es increíble. Ah, sí, yo soy del Real Madrid. Oño. Pero no está en la cara. Venía usted silbando. Tengo un pito, el de arriba, pero el de abajo. Hostia, consagrado. ¿Se lo quieren llevar? ¿El del Barça a su señora? No, no, no. No ha tenido partido, no. Ah, no, no. A ti te se ve que eres un picalubia, ¿eh? Paisano, ¿eh? Te lo veo en la cara y las sonrisas que te veo, ¿eh? Están saliendo las metáforas de cómo va la liga de manera natural a la calle. ¿Es esto una metáfora? Real Madrid-Barcelona como queriendo subir 6 puntillos. Sí, incluso le puedo hasta soltar, ¿no? Yo creo que está aquí... Caiga el vacío. Que caiga el vacío. Tenía yo pelo. La última vez que perdió el Madrid tenía yo un pelazo, 31 partidos ya. Y yo, Zidane es mucho Zidane. ¿Qué cosas han cambiado en tu vida en esos 31 partidos ya, ojo, que las sombreras han vuelto y han desvuelto? Vestemos igual, yo creo que al final se ha dado la vuelta. Se ha dado la vuelta. Son tantos partidos que lo que se llevaba hace 31 partidos lo hemos metido en el arvario y lo hemos vuelto a sacar.